Cada noche Yo solo la sigo Pese a que él eres tú, preciosa No me canso de beber de tu boca Tú tienes todo lo que me gusta Tienes la cara, tienes la risa y la figura Tú tienes todo Vente y traseas Inteligencia con tu belleza te hace perfecta Yo me considero el hombre más afortunado Cuando me amas y te amo El café que tú me vuelas cada mañana Es tan dulce como tu alma Porque mi ángel eres tú, preciosa No me canso de beber de tu boca Tú tienes todo lo que me gusta Tienes la cara, tienes la risa y la figura Tú tienes todo De beber y traseas Inteligencia con tu belleza te hace perfecta Tú eres la mujer perfecta Que yo quiero Tú tienes todo lo que me gusta En el cielo falta un ángel A mí me lo han enviado No me canso de mirarte Estoy loco enamorado Enamorado Tú eres la mujer perfecta Que yo quiero Tú tienes lo que a mí me gusta La luna y las estrellas en complicidad Vienen a ver algo especial El universo sabe lo nuestro Son tan dichosos por cada momento que estoy viviendo Ella te desea que el que duerme en mi cama Y que abre sus alas Esa es perfecta Te juro que ella es Es todo para mí Ella es perfecta La dueña de mi querer La que me hace feliz Ella es perfecta Ella es todo Lo que me gusta Tú tienes todo Bendita serás Tu inteligencia Con tu belleza Te hace imperfecta Es todo lo que me gusta Gracias.